Ahora para cantantes, está de vuelta Karin Junger, un aplauso para ella y también está de vuelta muy elegante Edra Silva ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias ¡Qué bueno! Comienza cantando Karin Junger, naturaleza muerta de Mecano Ya atenden llamar Ella sobre él, hombre y mujer Deshace en la cama Y el mar que está lo comorará Prefiere no mirar Los celos no perdonar Al agua, ni a las algas, ni a la sal Y al amanecer Ya está Miguel Sobre su barca Dale un beso amor Que espera quieta Junto a la playa Y el mar murmúna en su lenguaje Maldito pescador Despírate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de pie Que la orilla que vuelva a Miguel Y no me siguen Karin Junger Así es Y Edra Silva Beautiful de Cristina Aquila Oh, 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 oh. Every day is so wonderful. And suddenly it's hard to breathe. Now and then I'm so insecure from all the pain. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!